Wolf Productions, donde están los mejores, síguenos en redes sociales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Big Cup! y y y y y y y y y 5 dólares 5 dólares vamos a ver vamos a ver ¿qué dice por acá que hay 5 más? ¿qué dice? ¿está de bueno? aquí está el amigo va a poner 5 dólares más aquí es 10 dólares más 10 dólares las divas señores 10 dólares las divas ahí está el suyo de los muchachos todos vamos a ver la vuelta acá se ve la vuelta aquí le va a dar 5 más para todos los muchachos acá está el suyo de los niños ahí 5 dólares más de ahí aquí es 5 dólares 5 dólares más de acá 15 dólares Lola 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 ¡15 dólares Lola 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 Lola! espero que sí o que sí vamos a ver ¡Vamos! 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 y Pasa ahí la pareja, papi, asumo. Ahí la reforma, pareja. Ahí está la muchacha, ya está el hombre, eso es. Con el cerro, eso es. Dímelo, muchachos, con el cerro. Y el olvido. Y se da la mano, tranquilo, con el cerro. Y se da la mano, tranquilo, con el cerro. Y se da la mano, tranquilo, con el cerro. No se da la mano, tranquilo, con el cerro. Y se da la mano, tranquilo, con el cerro. ¡Curro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 señores ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos! 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 ¡Vamos! ¡Se acluye la mutación! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Esto ¡Vamos! ¡Lo que es que tengo la... Me purposeza del Atlassanino! Tres multas para adelante ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.